Coppel presenta Nachos con chili vegetariano Comencemos Caliente el aceite en una cacerola y así trona la cebolla con el ajo Añade el jitomate y cocina hasta que suelte sus jugos Agrega la zanahoria y el pimiento Cocina por 5 minutos Añade las especias y mezcla Vierte las lentejas y el caldo Sal, pimienta y cocina por 8 minutos o hasta que todo esté cocido perfectamente Para la salsa, licua todos los ingredientes y sal, pimienta Sirve el chili y acompaña con los nachos Vierte salsa al gusto Acompaña con los chiles y decora con cilantro fresco Encuentra más detalles en la descripción de este video Compártenos tus comentarios Consciente a tu familia y mejora tu vida Coppel